Hola amigos, yo soy Sergio Vázquez y estamos en Explorando con Sergio Vázquez. El día de hoy, que es sábado 29 o 28 creo, vamos a ir a conocer Bahía de los Sueños. Yo ya fui una vez, pero esta vez llevaré a mi familia a que conozca esa playa y también ustedes por si quieren ir en estas vacaciones. Acompáñenme. Estamos aquí en Los Planes, el aire quema, se siente un calor, está grueso, pero seguimos avanzando a la playa. Bueno amigos, estamos llegando aquí a Ensenada de Muertos, esta playa, vamos a ir a Bahía de los Sueños. Queda para allá un hotel, pero vean. Que calor hace aquí, eh. Aquí en esta playa, como ven, es zona pesquera, aquí es donde llegan las lanchas. Toda la gente que viene por aquí sale a pescar y aquí es donde desembarcan con todo el pescado. Ay, no manches, tengo que caminar hasta allá. Vean. Ahí va mi familia adelante. Hasta allá donde se ve el hotel, allá nos vamos a poner ahorita, eh. Allá hay unas dunas también. Bueno, acompáñenlo. Yo soy Sergio Vázquez y esto es Explorando con Sergio Vázquez. Amigos, estamos echando las gotas gordas de sudor. Calor está haciendo, eh. Rápido, ¿sí es calor? Amigos, sube y sube. Que castigo. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el hotel, Bahía de los Sueños. Miren, caminamos desde allá. Se ve cerquita, pero está bien lejos cargando la cosa. Las cosas. Y aquí, miren, la familia en el agua. Está bien fresca el agua. Yo ya me metí, de hecho ahorita voy otra vez para allá. La disfruta después de caminar todo eso con este calorón que está haciendo. Está deliciosa. Amor, de todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan felices. Sé que tú quieres conmigo. Amor, de todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Inicio, el futuro, bebé. Ya tú sabes. Vean cómo creció aquí el agua. Nos vamos a quedar atrapados en esta playa. Auxilio. Aníbal, que acomodamos las cosas. Ya nos subió la marea. Vean. Vámonos. Vámonos antes de que nos lleve el mar. Vean aquí. Como ya nos subió. Nos llevó la marea. Por eso ya decidimos irnos. Vean las olas. Vámonos. 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 Sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo. Amor, de todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo. Amor, de todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy. Eras como Vagoni, tu flow bastante cari. All right. Hermoso y con tinites me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi. Completa de cabeza a los pies. Cinefix, mami, ante un tono. Te subo el pinche y te derrito el cono. En mis historias sin ti.